Antes les contaremos la historia de un rescate único en el Himalaya. Para entender lo que ocurrió casi hace dos años ya en Anapurna, hay que conocer primero al protagonista de la historia, el alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza. Me llamo Iñaki Ochoa de Olza, soy navarro de Pamplona, me dedico a escalar montañas, sobre todo en el Himalaya. Iñaki abandonó la carrera de filosofía para dedicarse a escalar montañas. Con 22 años se enroló en su primera expedición al Himalaya y no tardó en formar parte de la élite mundial del alpinismo. El Himalaya era su obsesión, aunque la carrera de los 14 8.000 no era precisamente su principal estímulo. He subido 12 8.000 diferentes, he estado 16 veces en una cumbre de 8.000 metros, porque algunos los he repetido, pero sin embargo he estado 30 veces en expediciones al Himalaya. Luego al menos 12, 13 o 14 veces me he dado la vuelta sin hacer cumbre. La cima sí era la guinda del pastel. ¿Qué me la como? Oye, ¿qué no? Me he comido todo el pastel. O sea, entonces no era ningún fracaso para él no hacer cima. Iñaki ha sido la persona que, de los que he conocido en el Himalaya, he conocido muchísimas, de la que más he visto disfrutar. Esas sensaciones a mí me alientan y me enriquecen mi vida muchos meses y muchos años después de haberse producido. Durante 19 años en el Himalaya, Iñaki abrió nuevas vías en los 8.000, vio morir a amigos, sufrió graves caídas, padeció aludes, fue escritor, fotógrafo y cámara para Televisión Española y National Geographic, lideró expediciones comerciales y colaboró en varios rescates. Hay cosas muy tristes, mi hermano sacó dos veces al mismo serpa de una grita que otra expedición lo había abandonado. A lot of people were owning to Iñaki a little, maybe their life, maybe a little of their career or their experience. He was a very valuable people. Pocos alpinistas se han empeñado tanto como Iñaki en desmitificar su actividad. La montaña para Iñaki era una cuestión de principios, por eso defendió siempre la pureza del alpinismo. La dificultad de los 8.000 depende siempre del estilo en el que se intenten. El tema del oxígeno, yo soy muy radical. Nosotros buscamos saber si nuestros pulmones están a la altura de estas grandes montañas. Reducir la altura de estas montañas mediante algo que es precisamente lo contrario a lo que estamos buscando, la planta de oxígeno. Es como correr el tour de Francia en una motocicleta, no se lo ocurriría a nadie. Iñaki construyó su vida a base de retos, y tal vez uno de los pocos retos pendientes para él en el Himalaya, llevaba por nombre el Anapurna. Decir cuál es la que menos te gusta de los 14 es difícil. Si tuviera que dejar una sin subir, pues probablemente sería la Anapurna, porque es la que es más peligrosa quizás, pero reconociendo que es una brillicia montaña. Es demasiado bonita tal vez como para resistirse, ¿verdad? Porque en mayo de 2008, Iñaki atacó a la Anapurna por su cara sur. Este que van a ver es el conmovedor relato de un rescate. 14 alpinistas de élite se jugaron a vida por un compañero, por Iñaki. Iñaki Ochoa de Olza, Jorya Kolibasano y Alexei Volotov están a un día de alcanzar la cima de la Anapurna. Ok. Hola, señor Ochoa. Hoy estamos en Camp 5. Camp 5. ¿Dónde crees que mañana vamos a la unidad? Esto es la vida. Hasta el año 200. Nice. ¿Tomorrow unidad? No sé. Temor es un otro día. Pero quiero que. Era el día de la Sámite. Estamos como ocho horas antes de la Sámite. Pero 100 metros en altitud. Y yo ya vi a Iñaki volviendo y le pregunté, ¿qué está pasando? Le dije que es demasiado peligroso. Quiero volver. Alexei quiere continuar. Y me dijo, decide, ¿qué manera? ¿Qué es lo que quieres ir? ¿Qué es lo que quieres ir? Yo estaba en el medio de la Sámite. Y yo dije, ¿qué es lo que eres mi amigo? ¿Qué es lo que voy a volver conmigo? El rumano Jorya Kolibasanu renuncia a seguir a Volotov a falta de 100 metros para la cima. Su decisión de quedarse con Iñaki tendrá un alcance insospechado para él. Pero me sentí que algo está malo porque él estaba más fuerte que yo, más rápido y no tenía frostbites. Así que me sentí que algo no está bien con él. El diagnóstico era un edema cerebral, pues bueno, en relación con el mal de altura. Jorya además contaba que, bueno, Iñaki había empezado pues a farfullear palabras, a decir cosas incoherentes, a no seguir el camino que se habían trazado. Bueno, y esto era pues absolutamente compatible con un edema cerebral. Es la cara sur de la Napurna, en este caso la lista este de la Napurna. Estamos hablando de una ruta que han subido en la historia cinco personas. Estamos hablando del monte más peligroso del mundo. Las laderas de la Napurna son tristemente famosas por tener el mayor número de muertos por ascensión y por intento de ascensión. Bloqueado a 7.600 metros, Jorya pide ayuda al campo base a través de su radio. El teléfono de Iñaki solo alcanza para hacer una llamada a Pamplona. Acto seguido se queda sin batería. Cuando me llama su madre y me dice que hay un problema, que Iñaki no se mueve, que no es capaz, para mí en ese momento fue realmente el palo, porque me vinieron sus palabras. Si tú estás solo a 8.500 metros ya puede haber allí la sexta flota norteamericana que ahí no te saca nadie. Yo pensaba, jo, espabila, tienes que moverte, tú lo sabes. Desde aquí nos encontramos como si intentamos bajarle a alguien de la luna. Pero había precedentes de otros rescates similares y uno muy cercano para Iñaki lo protagonizó un íntimo amigo suyo, el asturiano Jorge Gocheaga. Sí, en el Broadbeak había dos personas a 8.000 metros en la arista. Un chico polaco y yo nos movimos y una de las dos personas se murió, pero a la otra la pudimos bajar. Es posible rescatar a una persona en esa altura. Es tremendamente complicado, pero en ocasiones es posible. Había muchas dificultades. Quizá la más importante era la altitud. Era una altitud a la que prácticamente ningún helicóptero del mundo es capaz de llegar. Entonces para subir hasta ahí hace falta gente muy buena. En la zona están algunos de los alpinistas más fuertes del mundo. Todos responden a la llamada del campo base. En Pamplona, familiares y amigos de Iñaki tratan de recabar ayuda desde la sede del diario de Navarra. Aún no saben que un Sherpa llamado Nima está a punto de conseguir un helicóptero desde la capital del Nepal. Nima es un Sherpa del Nepal, un hombre que se ha hecho a sí mismo y que tiene una pequeña agencia. Tiene una visa y con esa visa paga todos los gastos de permisos de helicóptero, etc. Ni siquiera llama aquí a decir, oye, ¿puedo, vais a ayudar si gasto? Él paga. Nima me llama diciéndome en un inglés nepalí, diciéndome, Iñaki Idai is not a customer, he is my friend. No es un cliente, es mi amigo. A mí se me caen las cosas que tengo en las manos en ese momento y sé que hay alguien que está haciendo algo. Despierta a las cinco de la mañana al señor Denis Rubko, que es el mejor himalayista del mundo. Lo saca de la cama a las cinco de la mañana, le dice, Iñaki is in danger, Iñaki está en peligro. Nosotros en ese momento no sabíamos nada absolutamente de los suizos. Tras reunir toda la medicación disponible en el campo base, el suizo Uli Stek se lanza al rescate de su compañero Iñaki. Stek, el mayor especialista mundial en ascensiones rápidas, sube sin equipación de alta montaña y no conoce la ruta hacia la arista. La situación de Iñaki y Joria es crítica. Mezal que me lo saca de agua con manos. Mezal que me saca muy rápido. Mezal que me saca de agua en mi boca para hacer agua para él. Me sabía que era muy importante para él no se deshidratar. Así que, sí, es muy difícil hacer algo para mantenerlo al vivo. Mezal que me saca de agua para hacer 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 agua. Mezal que no sabía de qué era muy bueno. Mezal que la gran esperanza fue que, cuando descubrí que Dennis Urupko está llegando también y está trajando oxígeno, Sin embargo, el helicóptero que lleva al grupo de Urupko no puede acceder al campo base de la Napurna por culpa del mal tiempo. Los rescatadores han perdido ya un día en el empeño. El helicóptero que lleva al grupo de Urupko y Don Bowie toman tierra más abajo aún del campo base y, enrabiatados por la espera, emprenden la subida con el oxígeno a cuestas. Más arriba, el suizo Wulistek se cruza con Alexei Volotov, que baja enfermo desde la cima de la Napurna. Uli cambia botas con Alexei, tiene casualmente el mismo número. Arranca para arriba como un cohete, sin compañero, solo. Dos violets y los crampones, sin asegurarse ni nada, tira para arriba y llega a la lista, desde la cual ya es prácticamente horizontal, hasta la tienda de Iñaki. Le llama a Joria por la radio y le dice, Joria, sal a mi encuentro, ábreme huella, nos encontramos a mitad de la lista y hablamos de cómo están las cosas. Joria lleva casi siete días por encima de 7.000 metros. Es una altitud incompatible con la vida. Es una altitud en la que te vas muriendo poco a poco, incluso si estás sano. Y Uli dice, Joria está muy tocado. Joria no va a poder bajar solo. Si le dejo solo, lo más fácil es que se mate. Y dice, ¿qué hago? Pide consejo. Y el resto de gente en el monte toma la dramática y correctísima decisión de decirle que baje a Joria. Hay que salvar a quien se puede salvar. Nuestra moral cae hasta el suelo, pero tenemos que apoyar a la gente que está en el monte a muerte. Y eso hacemos, les decimos que están haciendo lo correcto. En Pamplona entendieron que aquello era el final de Iñaki, abandonado a 7.600 metros. Pero ni en Pamplona, ni en el campo base, conocían aún toda la realidad. Parece ser algún tipo de disensión ahí arriba, porque no se ponen de acuerdo. La realidad es que nos encontramos con que Joria Colibasanu, nuestro querido rumano, le dice a Uli Stek que de acuerdo, que si quiere bajar está bien, pero que va a bajar solo. Que él se queda. Y no baja. Y dice, si tú te bajas yo me vuelvo a la tienda. Y claro, Uli no entiende eso. Dice, es que si no te vas a morir. Dice, ya, pero es que si no se va a morir Iñaki. Así que yo me quedo. Para mí, estar con Iñaki no era una opción. No podía vivir mi vida después de lo quitar. Así que fue como lo normal. Para mí no era un hero o algo. No era muy seguro de que él haría exactamente lo mismo para mí. Así que es la manera que las cosas van ahí. Finalmente, Uli Stek asistió a Iñaki y se quedó con él. Solo así accedió Joria a bajar solo y salvar su vida. Pero en el campo base y en Pamplona seguían sin saber nada de ellos. After one hour, we were in radio contact. And Uli asked me if I'm better. I told him I'm better. I asked him about the camp. And Nancy was hearing our discussion. He said, if they are together, why? They are speaking on the radio. And I remember the story from Pamplona. They told me when Nancy told we did not let him there. It was really big hope to save him. Hay un grito de alegría unánime cuando nos dicen Joria baja solo. Uli sube para arriba. Ahí es una explosión. Entretanto, Denis Urubko y Don Bowie afrontan la odisea de ascender 3.000 metros en menos de 24 horas. Están solo a cuatro horas de llegar hasta Iñaki. Cuando sabemos que Denis está afrontando la pared, que le va a dar acceso a la arista. Es como si estuviéramos todos empujando. Mientras tanto, todo el grupo de rescate, hasta 15 personas, equipando campamentos y equipando ruta para poder bajar a Iñaki enfermo. Ya sé que esto es muy poco científico. Esto que os voy a decir es muy poco científico. Pero yo creo que a Iñaki le mantuvo vivo en parte la solidaridad y las ganas de que viviera que había entre el equipo de personas que formaban el grupo de rescate y entre todos los compañeros, todos los montañeros con los que hablábamos. Si no, es incomprensible. Es incomprensible que Iñaki aguantara en esas circunstancias tanto tiempo. La esperanza era absoluta hasta el último segundo. Estamos a punto de conseguir un helicóptero que intente volar hasta ahí, a bajar a Iñaki. Y en un momento dado, bueno, pues no hace ni falta porque Iñaki se muere. Y Uli fue muy agitado y un tipo de desesperación en su voz, porque no podía hacer nada más. Y nos dijo que intenté resucitarlo, pero no responde. El 23 de mayo de 2008, Iñaki Ochoa de Olza falleció víctima de un edema pulmonar y otro cerebral tras cinco días de agonía. Su cuerpo descansa para siempre en la arista este de la Napurna. La esperanza era muy agitado, porque estaba esperando por unos días de agonía. Estaba colocando toda mi energía en esta esperanza y era como todo se colapsó en mí. Pero todavía estoy desculpado, porque debería cuidar más de Uli y las personas ahí. Pero simplemente no podía hacer más. Mi reflexión es que realmente el héroe del rescate de Iñaki fue Hori. Simplemente el hecho de haberse quedado con él hasta que ya no pudo más, porque veía que se moría él también para mí. Eso sí es heroísmo. Es algo que a la vez te hace sentirte muy bien, ¿no? Porque a esa persona a la que tú has querido, haya tanta gente que le quiere. He perdido un hermano, pero he ganado 14 ejemplos. Son amigos, son como hermanos, ¿no? En esta sociedad no estamos preparados para la muerte. No estamos preparados. La muerte es lo que rompe radicalmente nuestro confort, nuestra seguridad. Es la vida. Es que la vida sin la muerte no tiene sentido. Realmente los padres lo que queremos es que los hijos sean felices, no que sean abogados. Y el riesgo está en el Himalaya, por supuesto, pero también está, el riesgo está en vivir. A ver, que la vida hay que vivirla. Que si tienes un sueño, persíguelo, ¿no? Decía que el mayor riesgo es no ser feliz y no tirar por donde tú quieres tirar y no intentar ser feliz. ¿Qué es lo que te haces? 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 Sí, tengo un proyecto para el próximo año, para Annapurna, porque es nuestra montaña. Y yo realmente quiero que lo haces, porque es muy importante para mí, como el problema de la montaña y también una cosa sentimental. La huella de Iñaki aún perdura en el Himalaya. Su legado ha sido la construcción de un orfanato en Katmandú, a través de la fundación SOS Himalaya. SOS Himalaya.